La vida para casi todo el mundo es esto. Ir del punto A al punto B. Todo maravillosamente lineal. Pero para mí no es así. ¿Por qué mi vida se parece a esto? Hace seis meses que me separé de Wendy. Es horrible. Así es muy buena pareja. Tienes que hacer algo porque estás gilipollas. ¿Por qué es tan desquiciada? ¿Y los niños? Hola. Quiero vivir en Nueva York. Y me llevo a los niños. ¿Qué? No me apetece ir a vivir allí. Nueva York es una super ciudad, te lo prometo. Decidí marcharme. Sí, debo contar las cosas por orden. Antes pensaba que mi vida no era fácil. Y aquí en Nueva York me he dado cuenta de que mi vida antes sí era super fácil. Estoy en Nueva York para vivir cerca de mis hijos, que tuve con una inglesa que se instaló aquí con un americano. Tengo una hija con dos lesbianas. No te verás obligado a ser papá en el sentido literal. Hay leyes. Y hay leyes. Es curioso que veas la vida tan complicada. ¡Abre! ¡Abre! La vida no es complicada. Mira la mía. Se ve que nunca has vivido en China. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.